Ni lo toca ni lo ve y está conforme Ni lo toca ni lo ve y está conforme Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Ahora se da la relación virtual y la comunicación impersonal Hay que hablar tiempo y dinero aunque se acabe y muere el amor Porque hasta el sexo ahora se hace de manera virtual Y solo con computadora no hay crecimiento poblacional Se ha terminado la mentira de los hijos que Dios mande Hoy nada más para lo que alcance y no causen en la calle algún dolor Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Así se ve que la naturaleza se aplica a sus leyes con candor Computarizado todo en la cabeza y virtualmente todo bajo control Virtualmente tendrá que ser ahora toda la forma de vivir Que ni lo toca ni lo ve y está conforme Y ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Aquí madre Aquí madre Aquí madre Y ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Ahora todo es virtual, ahora nada es al natural Así que el otro Así que la naturaleza se muestra